De acuerdo con este reporte oficial entregado por las autoridades diariamente, este viernes la cifra de contagios de COVID-19 en el puerto petrolero fue de 48 ciudadanos nuevos, mientras que en lo corrido de la semana se suman 354 personas confirmadas con el virus. Con respecto a recuperados, tan solo este viernes se reportan 22 ciudadanos que le ganaron la batalla al virus. Sin embargo, dos fallecieron. Se tratan de dos hombres de 52 y 72 años de edad. El distrito aún tiene 1.124 casos activos con los síntomas de la pandemia y en total se han recuperado 5.737 personas. El panorama en Santander no es diferente. Tan solo este viernes, 210 personas fueron positivas para COVID-19 y 11 más perdieron la vida. Esta zona del oriente colombiano ya tiene 47 municipios activos con la pandemia.